¡Suscríbete al canal! 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 a o no sé ahí ya poco se puede hacer pero viendo la suerte que tienes con un tema compañeros y tal yo no iría a a cooperativos la verdad no hay ni un solo bicho vale voy a ir al baño un segundito voy a dejar esto aquí para que vaya recargando los máximos posibles ahora vuelvo pues no juegues yo que sé al final jugar en sí es perder el tiempo normalmente lo hagas con gente o no es un entretenimiento técnicamente todo es perder el tiempo todo es perder el tiempo vamos a ver pues vamos a ver Y ya está. Y ya está. ¿Pero es eso? 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 Yo tengo muy buenos amigos que no aguanto jugar con ellos Porque soy así, no me gusta... No me suele gustar el cooperativo a menos que tengamos muy mucho la misma mentalidad en el juego Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pero entiendo. O sea... ¿Ponía patear? Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. Vale, no es... Vale, no es a todos los... Y ya está. Necesito... 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 Combo... Y ya está. 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 Y ya está.